Fui presidente del DIF. Fui directora del C4. Soy madre de familia y toda mi vida he trabajado. Soy una mujer fuerte, honesta y emprendedora. Ahora seré tu diputada federal para echar atrás la reforma educativa y energética, como lo ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. Tu voto debe ser por Morena. Juntos haremos historia. Gracias por ver el video.